Bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Tanto que llamas a que estás toda así con ti Pidiendo que yo te dé más, más, más Y bajarle a la dosis Hey que tal mi gente como están? Yo soy Perciferi Y ando con... Melanie Baby Y aquí vamos a reaccionar a Panamá de Daleks Que acaba de salir nos han pedido mucho, así que vamos a ver Que tal está esto, ya están invitando a toda la gente Que vaya a escuchar nuestro EP Eclipse Que es durísimo Buscando en Youtube Yo escuché en Suiza Algo que decía que tú estás mojada Más mojada que el canal de Panamá Eso fue un privilegio Eso fue porque yo también escuché Panamá Escucha, mira el nivel que está trabajando Alex de Visuales Criminal Increíble Escuchame, su voz de él suena cerca Pesadísima Pesadota Con un auto, tuve un rico Viste lo grande y lo cerca que se escucha su voz? Y el beat se escucha por allá Y se escucha perfecto Sí, 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 la mezcla es brutal No tengo que forzar No se la ven y le pones el normal Baby Tú estás mamá Que el canal de Panamá Esto es escuchando muy rich music Sí, no? Yo te quiero a ti Panamá Yo te quiero a ti Panamá probarte Para Panamá probarte Ah, que duro esa Que dura esa Esto es como el canal de Panamá Yo te quiero a ti Panamá probarte ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá chingarte Bien, qué buena La usó bien Bien, la idea del concepto es todo bueno De la palabra, no? Sí, me gustó Los tiempos de Plambi Dulce como Plambi Tiene un par de rumores Que a ella tenía del Chanti Bien, sus chapitos A mí están criminales, ¿eh? De frente Es de Alex Todos los melones Ahora subió de ranking Vení un noviecito ahí Pero lo dejo en parking Ella no sale billy Tiene fanática Que ganas como donde? Como una boda? No, como una fiesta sedia Pero lo dejo en parking Ella no sale billy Tiene fanática Retirame y déjeme con cuentas verificas Pero conmigo es el que siente la química Si te busco, baby Mucha gracia el vídeo, ¿no? Increíble Y él canta cosas, ¿eh? Sí Venga 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 Que dura Me gustó como juega con esa palabra Osea, bien A mi debe me gustó Innovador Porque no lo escuchaba en otras Innovador al mango Escuchame, él siempre sale con conceptos así, siento que él busca llevarte la vuelta de otra manera, ¿me entiendes? Y eso siento que lo he hecho resaltar mucho en estos últimos temas. Eso está lujo. Y también matándose, sacando barra. Ojo, no, sí. Dice, no, estás diciendo cualquier cosa y te salió algo sin querer, oh, oh, es una barra y empiezas a llenar. A veces sale, a veces. Sí, son los géneros. Y bueno, el video, como te digo, es de lujo. O sea, la calidad del video es brutal. O sea, el nivel que ellos tienen, no hay nada que enviar. Son como que entre los más pros. Es verdad. Oye, eso ya estuvo en el... Sí. Cambió la vuelta. Claro, le cambié todo Parecía hasta otra canción, pero que duro, me gustó Le cambié todo La verdad es que le cambié todo Sí, le di otro concepto Sí, pero está de lujo Dime cuál es el plan ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Sí, ve ¡Salud! Gracias, ¿igual se vio? Igual se ve a todas No te seguía, pero ahora soy tu fan No te seguía, pero ahora soy tu fan No te seguía, pero ahora soy tu fan ¿Cuál es el plan? ¿Cuántas son las ventas? No tengo que forzar Voz en la familia Ponme ese normal Bien, Alex Bien, un duro Bien, duro Bien, duro, eso como que me loqueaba ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá chingarte Está bueno, está bueno Está bueno Estuvo bueno, está bueno Estuvo bueno, está bueno Sí, estuvo bueno Estuvo bueno el tema Me gustó Panamá Panamá escucharla Ya la agarraste ya Así que nada, gente, espero que se hayan mencionado en esta videoopinión, videoreacción Ya saben, yo soy Perci Fer y ando con Melanie Baby Panamá, Panamá